Wikileaks ha difundido este miércoles un total de 1.138 documentos relativos a la líder del ultraderechista Frente Nacional, Magui Le Pen, que compite en las elecciones presidenciales que se celebrarán este año en Francia. Le Pen está inmersa en un escándalo de corrupción por usar el dinero del Parlamento Europeo para pagar a dos trabajadores del Frente Nacional, uno de ellos su guardaespaldas. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude reclama a la dirigente francesa la devolución de cerca de 300.000 euros, pero ésta se ha negado a devolverlos. Si bien este caso podría afectar a las aspiraciones políticas de Le Pen, hay que recordar que su principal competidor, el candidato conservador François Fillon, se enfrenta a una polémica aún mayor por la contratación irregular de su mujer Penélope como asesora de la Asamblea Nacional.